20 bolívares fuertes 20 bolívares fuertes ya pero en tu cuenta o en tu cuenta bancaria o en el banco no entiendes bueno en la cuenta bancaria tiene 1 real pero uno no puede sacar mas de lo que circula el banco hay bancos que te dan 20, otros que te dan 40 y otros que no te dan un carajo 20 mil bolívares fuertes si pero el pasaje esta en 10 mil a veces en 8 a veces cobran 20 mil estamos como la ley de lo es si si mira y hay taxistas que puedes pagarles no lo se con la tarjeta de débito no cham, taxista, un taxi no te puede agarrar un taxi te cobra por 2 cajas de 20 mil bolos mínimos ok 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 hay alguna manera algún transporte que te acepte la tarjeta de débito ninguna ninguna te la acepta porque yo recuerdo cuando yo utilicé varias veces ese autobús de las empresas del estado citad 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 algo así yo utilicé tarjeta de débito todas las veces que lo usé y bueno ahorita no ahorita no ahorita todo se esta complicando y no creo que esto ahora me estan diciendo que una amiga mía me dio la cola y era ella el abogado me dije me dije le dije le dije compra comida vos el abogado no quiso ratizar a otra gente eso en eso esta la tristeza que esta Gente que no tiene nada Mire, y respecto a lo de internet Que tú comentaste desde colocar internet Ya lo has dicho varias veces Y de verdad yo estoy cansado de escucharlo Y que no lo hagas Por favor, hacerlo Te conviene Que bien, al fin Al fin Tengo problemas con el mouse Porque no Se rompí una pieza seguramente Habría que más Bien, perfecto, no sé comprar otro No, que comprar otro Es que no hay Ya, ok, ok Pero Instalaste internet en la casa O estás hablando en el teléfono No 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 se puede Actualmente ya lo tengo Lo único que tengo es televisión Por cable El internet como tal No lo tengo total Porque el mouse Está Lo tengo reparándolo Ya, ya Pero eso son totalmente Cosas diferentes Por favor No mentir Mamá No ocultar la información No ¿Instalaste o no instalaste el internet? Lo tengo instalado Estoy viendo televisión por cable Que contiene las Trenos de generación Mira Lo de Televisión por cable Televisión por cable Es diferente Solamente Escucha primero Escuchar Es igual Es el mismo paquete Sí Mira Yo sé que es el mismo paquete Es el mismo cable Eso yo lo entiendo Ahora por favor Parar de reaccionar Y escuchar Y entender Primero ¿Conectaste el cable De la laptop O de la computadora? No 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 Porque el mouse El bichito ese El cajetín negrito ese Está dañado Lo estoy reparando Aquí lo que puede ingresar Directamente Es la televisión por cable El mouse Está dañado No puedo tener Ni teléfono Ni puedo tener La laptop La laptop Está bien Tengo el teléfono Porque unos chinos Se fueron Remataron unos Teléfonos Tira acá Entre Ajá Se cortó La llamada No sabe hablar Bueno No hay crédito Perfecto Se quedó hablando Solo Voy No hay Vídeo ¿Por qué me preocupes? Es una ropa de 1 ¿Por qué me preocupes?